Al fabricar un tetrabric se emite en la atmósfera 65 gramos de CO2. Se estima que cada año 8 millones de toneladas de plástico llegan a los océanos y se prevé que en 2050 el océano tenga más plástico que peces. Con este vídeo lo entenderéis mejor. 100 animales marinos mueren por plásticos cada año. Los plásticos entran en nuestra dieta cuando ingerimos algún animal que haya ingerido microplásticos. Junto a los plásticos también desperdiciamos muchos alimentos. 7,7 millones de toneladas de comida son desperdiciadas al día en España y cada año 1.300 millones en el mundo. Compramos más de lo que podemos comer y dejamos que la comida caduque en nuestra nevera. Para solucionar este problema hay que controlar las cantidades y aprovechar al máximo la comida. Ayúdanos a cambiar esto. Cada pequeño gesto cuenta.